Un donativo en efectivo por 50 mil pesos entregó este lunes el Patronato de Parquímetros a la Casa Hogar para Niñas Madre Conchita como parte de los recursos obtenidos a través del pago que realizan los nogalenses a los estacionómetros cada que visitan el centro de la ciudad y que permiten apoyar continuamente a las instituciones de asistencia privada. Tenemos un donativo de 50 mil pesos, pues le va a ayudar mucho porque tú sabes el gasto tan grande para este asilo y pues ayudar al Patronato que es un problema muy grande para el Patronato conseguir los recursos para mantener este asilo tan bonito que quedó. Nosotros estamos siempre año con año apoyándolos y nosotros como siempre se ha dicho el Patronato es un conducto gracias a la ciudadanía, esos cinco pesitos que le ponen los nogalenses están invirtiéndose aquí en este asilo a estas niñas que tanto lo necesitan. Le acabamos de entregar el día de antier al Club de Niños y Niños también un cheque de 50 mil pesos para el mantenimiento del Club de Niños y Niños al Patronato, también le dimos ese apoyo. El día miércoles para cerrar este año le entregamos también un donativo al asilo de los ancianos, un aven que les compramos en 2007. Le acabamos de entregar el cheque del día de hoy, le entregamos a Conchita Larios un cheque de 40 mil pesos siempre le compramos bicicletas para el programa que tiene de ellos de las cartitas de Santa Claus pero ahora le vamos a dar efectivo para que ella compre los juguetes que hace necesario para las cartitas que hacen falta. El presidente del Patronato de la Casa Hogar agradeció el generoso donativo en efectivo el cual afirma ofrece un suspiro en esta época del año en el que los gastos de operación del inmueble aumentan para dar una estancia de calidad a las más de 40 niñas que ahí residen y que se vio incrementado a 150 mil pesos mensuales a raíz del cambio de instalaciones. Nos llega en un momento muy indicado, en estas fechas generalmente nos llegan donaciones en especie de juguetes para las niñas, donaciones que están más relacionadas con el tema de la Navidad y recibir donaciones en efectivo en estas fechas nos ayudan mucho principalmente para lo que es la luz y el gas puesto que en época fría es más costoso mantener la casa hogar caliente. En cuanto a las donaciones ordinarias, pues como la economía está un poquito en recesión pues sí han estado más limitadas y es por eso que las donaciones como las que estamos recibiendo hoy nos caen muy bien. Andamos batallando un poquito con esa transición de que antes nos podíamos manejar con un presupuesto más reducido puesto que las instalaciones eran más pequeñas y no era tan costoso mantenerlas. Ahora estamos viendo un incremento significativo y estamos en esa etapa de transición de tratar de recaudar fondos para cubrir nuestro nuevo nivel operativo. Durante el 2003 el patronato de parquímetros ha entregado más de dos millones de pesos, sin embargo, afirma Frey Carrillo, las captaciones de recursos se han visto disminuidas en un 30% a raíz del retiro de los estacionómetros en la zona donde se realizan los trabajos de repavimentación de la avenida Álvaro Obregón. Está bajando un 30%, entendemos, pero si es para beneficio de Nogales, creemos que es normal y que todas las unidades se van a beneficiar con las obras también que van a estar planteadas. Ahorita este mes se puede equilibrar un poquito porque va a subir, sube un poquito la gente que va al otro lado, va mucha gente al centro, entonces sí se va a nivelar, pero ya entrando enero, febrero, se va a notar, ahorita no se está notando mucho, se va a notar, pero no tanto como otros años. Con imágenes de Néstor González para el Canal de las Noticias, Mónica Sánchez.